Hola, hola, bienvenidos a los amigos del canal Un Salto Cuántico. En esta ocasión, se me acaba de ocurrir, compartí con vosotros lo que se me ha ocurrido hoy, pegando un vistazo sobre la chica que actuó en la final de la Champions League, que yo lo vi porque estaba en una boda de mi prima, un saludo desde aquí a mi prima, gran apoyadora, un gran supporter de Un Salto Cuántico, le dedico el programa, y la chica que cantó en la final de la Champions el sonatal Dua Libra. Esto me va a servir también para compartir con vosotros lo que sé sobre el tema de la transvestigación, que es un tema que he seguido ampliamente durante mucho tiempo, pero bueno, realmente, ciertamente por mis limitaciones de trabajo y de tiempo y tal, solamente comparto con vosotros una pequeña parte de todo lo que yo manejo, pero voy a intentar sintetizarlo sin dosificar información al socaire de esta chica, ¿no? Dua Lipa. Se trata de lo siguiente. Yo vi a esta chica, Dua Lipa, una cantante, además he puesto el vídeo sin, a ver qué era esto, la tal Dua Lipa esta sin música, ¿no? Y eso ha llamado mi atención, porque he visto ya que tenía como unas cachas muy, no sé, un poco raras, ¿no? La cuestión también es que hay gente que habla de Beautiful, ¿no? Está aquí, Beautiful, Night Cheese, que es, buenas cachas. She's pretty, que es guapa, no sé cuánto. Giorgio, está muy buena, no sé cuánto, ¿eh? Se mueve mejor que Ramos. She's hot, está buena. Pero quizás no sea ahora todo lo que parece y voy a intentar compartir con vosotros todo este tema, ¿no? Para empezar vemos que sí, se ve que tiene como cacha o el culo bastante gordo. Bueno, voy a dejar aparte la simbología, ¿no? De que se ve aquí como una especie de balón o esfera hueca con un triángulo ahí, que también sería bastante interesante de comentar, ¿no? Pero sí llama la atención un poco lo vasta que es la tal Dua Lipa. Me ha llamado la atención de inmediato. Entonces, rápidamente, rápidamente, yo lo que hago es ver quién es Dua Lipa. Y sale aquí Dua Lipa, 22 de agosto de 1995, cantante modelo y compositora británica. Y se habla de que es británica y albanesa. Y se dice que su, bueno, que se habla de que su, que es un hombre Dua Lipa, que Dua significa amor, qué bonito, amor. Bueno, se habla también de que, bueno, me lo podéis ver en la Wikipedia. Esto no es un programa sobre la Wikipedia. La cuestión es que Dua en albanés significa quiero, ¿no? Entonces, bueno, quiero amor. Dua Lipa sería quiero lips, quiero labios, ¿no? Dua Lipa, no sé lo que quiere decir, pero bueno, lo dejo a vuestra imaginación. El que me entienda, quiero labios. Y entonces, bueno, vamos a ver a Dua Lipa. Voy a empezar a ver algunas fotos de ella. Empezo a ver algunas fotos de ella y veo aquí quién es Dua Lipa. Y se habla aquí en la página Fashion, quién es Dua Lipa y por qué no dejar de hablar de ella. Evidentemente, la proyección que da el tema de salir a la Champions, pues no es normal, no es absolutamente normal. Pero si veo aquí, esto es una cosa que cuando alguien estudia la transvestigación se da la cuenta de que, en el caso de un hombre de male to female, de hombre a mujer, como las estructuras del hombre no se pierden, se pueden un poco moderar quitando una costilla con alguna adereza o poniendo uñas postizas, maquillaje y tal. Pero el tema de las caderas siempre es distinto a las caderas del hombre de las mujeres. La mujer tiene unas caderas más anchas, pues tiene que darle un niño. En este caso, cuando se trata de transexuales, se lo intentan disimular mediante pauses de fotografía o como es este caso, este extraño body, que hace una especie de forma de cadera artificial sin tenerla. Realmente, aquí no hay una cadera muy pronunciada tipo mujer. Es bastante más plano. Lo que pasa es que da la sensación de esta especie de pantalón corpiño extraño. Además, cuando vemos aquí esta imagen, intentamos verla, vemos aquí igualmente que la cara, si nos fijamos solamente en la cara de Dua Lipa, solamente la segunda foto que vi, estoy compartiendo con vosotros mis impresiones en directo. Vemos que si nos olvidamos de todo, la cara de Dua Lipa es bastante andrógina, sin duda. Bueno, se habla también de que es británica, que pasó a Albania, que no sé cuánto, de padre músico. Pero, realmente, en el caso de estos male to female, o a la inversa, desde pequeños ya se les cambia de sexo. Es interesante, ya se crían con esto. También me llamó la atención, inmediatamente, no solamente la cara, sino que también me llama la atención los hombros tan grandes que tiene. Aquí, en este caso, los hombros parece que forman parte del vestido, pero no forma parte del vestido. Tiene unos hombros bastante pronunciados, como veremos. Y también me llamó la atención las manazas que tiene Dua Lipa. ¿Qué pedazo de manazas tiene la tía esta? Es lo primero que pensé. Y ya me hizo sospechar, rápidamente. Me hizo sospechar. Aparte, además, vemos aquí una foto donde sale ya en Las Vegas, Nevada. ¿Qué ya esto hace sospechar? Ya tenemos aquí una foto de Instagram, vestida de verde, un vestido como verde con escama. Ya sabéis totalmente. Y fíjateos la pose que tiene. De tal manera que todavía no adivinamos que tenga curvas de mujer. No se le ven curvas de mujer. Es cierto. Fíjate también esta pose como tiene aquí un culo así, un poco gordo. Es cierto. Y también se caracteriza por tener alzas. Alzas. No es tan alta la muchachita. Si es que es muchachita y no es muchachito. Entonces, ahora bien, tenemos aquí esto, ¿no? De esta foto. Esta postura. No podemos verle nunca esta esquina que suelen tener las mujeres. Las mujeres tienen... No me voy a parar, no voy a hacer las comparativas. No tengo tiempo. Pero en la transvestigación siempre se compara que el hombre suele tener una cadera más lisa o plana. Cosa que las mujeres lo tienen más abultado, ¿no? La cadera la tienen más grande. Aquí tenemos estas poses. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Realmente también tenemos aquí, dice, las zapatillas con plataforma para sentir el power de Dua Lipa en la Champions. Y te enseño aquí las zapatillas de Dua Lipa. Fijaros que en esta foto... Esas son las zapatillas. Pero fijaros bien aquí lo de las zapatillas que ya me di cuenta rápidamente que tiene Dua Lipa unas manazas acojonantes. Y además los hombros se los tapan con el vestido porque no quieren que vea lo siguiente. Que es que los hombros es... La altura de hombro a hombro de Dua Lipa hace tres veces para poner tres cabezas. Tiene hombros para tres cabezas que es típico de los hombres. Mientras que las mujeres tienen las espalditas más pequeñas y los hombros más chicos. Es así. Luego hablaré de las consecuencias psicológicas sobre esto. Además hay algo que hacen que te fijes en las zapatillas de Dua Lipa. Pero es que tenemos aquí la primera en la frente para que nos libre de los malos pensamientos. Y es lo siguiente. Fijaros bien, fijaros en las zapatillas de Dua Lipa. Pero si nos fijamos aquí, ya no solamente las caderas. Es que Dua Lipa aquí tiene un bulto. Aquí tiene un bulto. Yo veo un bulto. Quizás sea muy mal pensado. Evidentemente ese transgénero no es nada malo. Lo que sí es cierto es que se está proporcionando en las Champions Leagues, evidentemente, lo que parece ser un transexual. Uno de los muchos que hay. Y hay más de los que no imaginamos desde los años 80 que se nos han promocionado como supermodelos, cantantes, actrices o también female to men. Aunque hay menos, ¿no? O de mujeres hombres. Pero esto, evidentemente, tiene unas consecuencias, puesto que nos creemos que el ideal de belleza femenino es así. Cuando las mujeres no tienen este patrón, digamos, o esta hechura. Si alguna chica aspira a ser como Dua Lipa porque le gusta mucho cómo canta o porque tal, pues jamás podrá tener una cara de chico, ni podrá tener un pedazo de hombro, ni podrá tener este tipo de caderas. Fíjalo cómo se los disimula, ¿eh? Fíjalo cómo se tapa hábilmente aquí y aquí parece simular como si tiene una cadera. Y te dice la zapatilla de Dua Lipa. Pero es que realmente lo importante aquí no son las zapatillas de Dua Lipa. Aquí lo importante es quizás el paquetón de Dua Lipa. A mí me parece eso, la verdad. Entonces, bueno, fíjalo bien qué hábiles son, ¿no? Disimulando esto lo que parece ser un chico transexual, ¿no? Esto, evidentemente, ha tenido que ocurrir desde pequeño. Y así vosotros podéis ver un montón de fotos y daros cuenta por vosotros mismos, ¿no? En esta misma foto de portada, Dua Lipa. Aquí lo vemos, esta foto de portada. La tenemos aquí en la portada de un disco, creo. Homesick. ¿Qué quiere decir? Están malos en casa, ¿no? Pues fíjalo bien esta cara también de andrógino. Totalmente es una cara de un chico. Se ve claro. ¿En qué se ve que es un chico? Aunque no lo sepáis. Pues se ve en que la frente, la frente la tiene echada hacia delante. Tiene cejas de chico. Tiene cejas de chico. Tiene unas manazas importantes. Pasa que aquí se la disimulan bastante. Fíjalo también esta chaqueta hecha de escamas. Hecha de escamas, en este caso, oscura. Y luego también tenemos la cuestión de... Perdón. Luego también tenemos la cuestión de la mandíbula cuadrada. Que es algo que predomina, en este caso, en los hombres. No todos los hombres. O sea, puede haber mujeres con sexo femenino que tengan mandíbula cuadrada. Si alguna chica tiene para delante la frente y quiere decir que se sabe, no. Estamos hablando de señales que indican que estamos ante un transexual. Que no pasa nada por ser transexual. No es malo, no es pecado. Lo que pasa es que la transvestigación lo que denuncia es que se cambia. Mediante este engaño, sin advertírtelo, sin decírtelo, se modifica la psicología mediante conductismo de los jóvenes que idolatran a quien piensan que es una mujer, cuando realmente es un hombre desde chico, intentando copiar su estética y tal. De tal manera que androginiza a la población en las próximas generaciones. Ya lo estamos viendo. Hay más mariquitas de la cuenta, se suele decir. ¡Ah, homófobos! No pasa nada. O sea, no pasa nada. Hay mucho gay. Yo los conozco. No voy a decirte o picazo. ¡Qué tontería! Pero sí es cierto que este tipo de operaciones psicológicas favorecen la androginia en los jóvenes que copian esos modelos sin darse cuenta. Por tanto, su obligación en este caso, los padres responsables, es conocer esto y explicarlo claramente a los padres. Tenemos que hacer una labor de contraprogramación, en este caso, de estos poderes fácticos que promocionan, en este caso, la Champions League, a este cantante sin advertir que es un transexual. Que no pasa nada si nadie libremente se hace transexual porque así lo decide y lo cree, con la mayoría de edad, con la reflexión adecuada. Lo que ocurre es que no podemos admitir que se nos engañe de esta manera y se nos cambien los patrones. Hay casos de chicas que creemos, luego pondré al final el caso de algunas chicas que hemos dicho ¡Qué buena está esta modelo! Y casi incluso algún mito pajillero de nuestra época y que alguno va a flipar cuando vea que no. Y voy a decir más que un ejemplo concreto, ¿no? Es un caso muy claro, mandíbula, cuadrada, etc. Vamos a seguir viendo. Aquí, en este caso, también, si hacemos abstracción del pelo largo y tal, la cara es de chico, tiene una gran mandíbula cuadrada. Otra cosa que no he querido hablar también es del pecho. El pecho tiene poco pecho, realmente. Evidentemente, ha sufrido algún tipo de tratamiento hormonal, como sufren algunos de estos gays, perdón, de estos transexuales. Y algo de pecho ha salido, pero no demasiado, no les ha salido muy bien. Por eso les ponen alza. Fijaros también qué manazas, qué manazas. Y siempre tienen la mano distendida para que no se vea otra característica de los transexuales, ¿vale? La transvestigación. Que es el dedo anular, perdón, el dedo corazón más largo que los demás. Que así es predominantemente más largo en los hombres que en las mujeres. Como vemos, son muchas concomitancias que si se da en una persona es digno de sospechar. Por no mencionar, por no mencionar el paquete de Dua Lipa, que hemos visto antes. Si seguimos viendo fotos, como yo he estado viendo, de Dua Lipa, vemos aquí el pecho. Aquí en esta cara es fundamentalmente que se ve claramente. Aquí le han tapado las manazas que tiene, pero se tapa la mandíbula cuadrada, casualmente se tapa la mandíbula, y se ve que la frente está echada hacia adelante. Y la cara es de chico, podéis verlo. No es malo, simplemente tenemos que darnos cuenta. Pero bueno, vulnera su libertad sexual. No, no libero su libertad sexual, puede ser transsexual perfectamente. Lo han criado así desde chico. Cabe a preguntarse si él con libertad, si sus padres desde chico no lo hacen así, si hubiera elegido otra opción. Eso sería interesante saberlo. No podemos saberlo ya, no hay marcha atrás para este chico, que ya se ha hecho su carrera artística de esta manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que tenemos derecho nosotros a saber que lo es. La explicación es, por ejemplo, imaginaros que hablas con una chica, o si tú quisieras ligar con una chica siendo un hombre y no te gustan los gays, ¿te gustaría que te dijera que es transexual antes de enrollarte con ella? Según que a la gente le gustaría saberlo de antemano y no llevarte la sorpresa por el camino, como en el caso de los Lady Boy de Tailandia, ¿no? Que hay casos que han ocurrido, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, otra foto. Está echada de forma un poco desde arribita, así que con una perspectiva ligeramente cenital, para que no se vean un poco las patazas que tiene. Tiene unas grandes piernas, luego lo veremos. Pero la cara es totalmente de niño. También se disimula un poco las manos y la perspectiva. Fíjate, como siempre, se tapa, haciéndole que las caderas, que no tiene cadera de mujer, sean dibujadas por una ropa, porque no tiene cadera este chico. Se pone también estos tacones para arriba, ¿eh? Tiene, perdón, tiene los tacones, perdón, tiene los tacones así para arriba, ¿eh? Podemos verlo para que no se vean las patazas que tiene. Aquí tenemos esta foto también, bralette y chándal deportivo. Entonces, fíjate cómo abusa mucho de los chándal para que no se vea, para que creamos que tiene aquí una cadera. Es verdad que tiene el culo un poco gordo, afortunadamente, ¿vale? Pero ven esta cintura plana, que es típica de los hombres. Aquí también la cintura se la dibuja el vestido realmente. Se la está dibujando el vestido, no la tiene. El vientre se lo tapan, porque además tiene un pedazo de abdominales, tiene el vientre duro y plano. Aquí también se lo vuelven a tapar, no quieren que lo vea, si la cara es de chico. Aquí también le vuelven a tapar, porque no tiene caderas, no quieren que lo veáis, de momento, claro. No quieren que lo veáis. Aquí tampoco quieren que la veáis sin cadera. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí vemos también la cara de chico indudable, las manazas que tiene. Las manazas que tiene Dua Lipa. Es impresionante. Es impresionante las manazas que tiene. Podemos ver también fotos de cuando era chico. Aquí tenemos también otra vez el poco pecho, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay más fotos de su página, finalmente, cuando era de los fans de internet, Dua Lipa Argentina, son estas fotos. Aquí la cara de chico es innegable. Se ve aquí. Y vemos también cómo tiene una serie de fans. Aquí Ferrovin, esta foto la estaba buscando, donde se le nota que no tiene la cadera típica de las mujeres. No la tiene. Es bastante recto este chico. Además tiene las piernas gordas. Tenía por aquí una foto. Otra vez vemos este look. Este tipo de pantalones. Otra vez. Aquí Ferrovin, qué pedazo de pata. Y qué pedazo de rodilla. Es un chico. Se ve. Tiene poco pecho, además. Bien. Este no sé quién es y tal. Bien. Y directamente le deseamos muchísimo éxito a Dua Lipa. Aquí tenemos a sus fans de Argentina. Y es lo que estoy diciendo. Quizás hay chicas que están cogiendo como ídola a lo que es un transsexual. Que no es malo ser transsexual. Pero por lo menos tendrían derecho a saberla. Porque puede que por conductismo se le modifiquen sus gustos. Y que vean como canon de belleza femenino lo que es realmente un chico. Al que ellas jamás podrán aspirar frustrándose o modificándose mediante operaciones. Cuando realmente quieren ser un chico pero sin saber que lo es. Bien. Estamos viendo aquí las fans para que veáis un poco las consecuencias que tiene esto. A nivel poblacional. No estamos hablando de ninguna tontería. Esto es una cosa que está pasando con múltiples artistas. Y que muchos investigadores denuncian. Aquí fijaros bien una de sus fotos más famosas con la lengua afuera. Esto, en fin, no voy a decir un poco lo que evoca. No voy a hablar de la lengua afuera satánica, Miley Cyrus y la diosa Kali. Sino que realmente esta pose sacando la lengua no voy a decir lo que evoca. Porque muchos lo saben perfectamente. Fijaros bien aquí. Esta foto del pedazo de cadera ancha que tiene. Pero no tiene las curvas típicas de la mujer. Es un tío de culo ancho. De culo ancho pero no tiene. Y además, fijaros bien. Aquí en esta foto. Hay realmente unas... Tiene aquí como unas botas tipo trans. Como los que llegan los drag queens. Lo visten con botas de drag queens. Frecuentemente a Dua Lipa. En fin, es un poco bastante innegable. Así que una forma también de averiguarlo es en este tipo de operaciones, los transexuales. Aquí vemos también, fijaros bien, que descarado no la cadera. Como vemos la cadera, ¿no? No tiene, es decir, no tiene la curva, digamos... Todas las mujeres tienen aquí una especie de curvita y luego se les ensancha la cadera. Se les estrecha y luego se les ensancha. Se les estrecha un poquito y luego se les ensancha la cadera por aquí. Pero él lo tiene totalmente recto. ¿Por qué? Porque es un hombre. Y se lo dibujan con un cinturón artificial apretado. Para que tú te creas, te dé la perspectiva, la impresión de que tiene cadera de mujer. Pero no la tiene porque es un trans. Bueno, mi primer vídeo sobre transvestigación, ¿no? Esto la verdad queda un poco repetitivo, ¿no? Pero bueno, espero que esté gustando porque ahora al final haré alguna revelación para aportar algo más a la comunidad, ¿no? En fin, yo creo que queda un poco bastante claro. Una forma también de averiguarlo, voy a pasar a la siguiente, es ver cuando estos chicos son pequeños, ¿no? Vemos igualmente Dua Lipa de pequeño. Esta es su foto. Evidentemente es un niño con un pintalabio. Esto es un poco duro de ver, pero estamos viendo. Es un niño con un pintalabio. Aquí vemos a ella de bebé, en 1995, con su madre. Realmente, bueno, podía ser un niño o una niña, pero realmente no es descabellado pensar que es un niño por la cara. ¿Qué pensaríais vosotros si lo vierais? No lo sé, tendrían que deciros, ¿no? Aquí también lo tenemos. A Dua Lipa. Dua Lipa con dos años. Evidentemente puede que sea un niñito con la florecita puesta. Bueno, lo podéis ver. Además, Dua Lipa Transformation. Un transformado desde los cero hasta los veintidós. Te lo están poniendo. La transformación de los cero a los veintidós de Dua Lipa. Aquí vemos esta foto, ¿no? Terrible de un niño pintándose. Los niños no deben usar cosméticos, niños ni niñas. Los niños deben ser niños. Tiempo habrá de gustar a otros, de esto, de acostarse con otros, de todo cuando uno sea adulto. Hay tiempo de todo en la vida. Cuando uno es niño, tiene que ser niño. Aquí hay más fotos, ¿no? Vemos la mandíbula cuadrada desde pequeño. Mandíbula cuadrada. Vale, aquí ya vemos y tal. Los labios gordotes, ¿vale? Con pintalabios. Los labios pintados desde muy chicos. ¿Por qué? Porque los labios se los ponen más gordos de la cuenta de lo que son, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver fotos posteriores de adolescente. Esta es con 11 años. Y esta con 16, ¿vale? Aquí sí da un efecto bastante interesante de chica. Curiosamente tiene también, puede ser un cocodrilo de colgante, ¿no? Ahí lo tenemos. Y aquí, bueno, aquí lo podéis ver como salió muy ancho de espaldas. Le tapan siempre los hombros. Empiezan a taparle los hombros de manera descarada. Fijaros. Salió con poco pecho, tratamiento hormonal. Hombros para tres cabezas. Y se los disimulan como si tuvieran los hombros tapados por una chaqueta, como con hombrera. Pero realmente no los tienen. No los tienen. Aquí fíjate el pedazo de hombro que tiene. Aquí se dejan caer pelo por delante para disimularlo un poco. Aquí se lo tapan como pueden. Pero tiene un pedazo de hombros. Realmente aquí caben tres cabezas en estos hombros. Y además lo echa para abajo un poco artificialmente. Vea, aquí se nota el pedazo de hombros que tiene. La espalda y, bueno. Yo creo que ha quedado bastante claro. Me gustaría decir que hay mitos pajilleros de la época nuestra, que puede que nos hayamos equivocado mucho. Le hayamos puesto la carpeta, ¿quién no era? Bueno, yo afortunadamente tenía Claudia Sifre. La puse, tenía una. Y Pamela Anderson también la puse en su día. Que también hay sospechas por ahí. Pero bueno, no se nos puede acusar de nada, ¿no? Somos frutos de nuestro tiempo. Y si nos han pegado el timo, pues bueno, es bueno saberlo aún. Quería comentar el caso de Cindy Crawford. Que he hecho, bueno, he hecho muchas transinvestigaciones, ¿no? Lo que pasa es que no he publicado nada. Tengo una lista ahí. Casos como Clara de Levigny. Que es claramente un ser totalmente andrógino, ¿no? Podéis buscarlo. Pero, el caso de Cindy Crawford es interesante porque viendo la transvestigación veo las fotos que tenía esta chica. Y veo como se hizo famosa por ser la modelo de Pessy de la Coca-Cola. Que estaba por aquí el anuncio de la Pessy-Cola, perdón. La tía cachonda de la máquina de Pessy-Cola con este pelo cardado. Pero realmente, echando la vista atrás, te das cuenta de que siempre se le tapaban muy bien las caderas. A Cindy Crawford. Las manos un poquito... Bueno, ahora está más mayor. Ahora veis el tema también de más mayor, ¿no? Siempre se le han tapado las caderas, ¿no? Fíjate cómo... Ah... Tiene también Cindy Crawford el tema de Dua Lipa. Aquí esto, fíjate cómo se pone aquí la mano. La cadera no tiene mucha cadera. Tiene que poner la pose y estos pantalones aquí tan raros, puestos tan feos. Para tapar la realidad. Que es que no tiene cadera. Ahora, además, la hija de Cindy Crawford, que parece anoresica, también la ha estudiado. Y parece ser también un ser andrógino. Parece una chica, pero es más bien un chico trans, igual que Dua Lipa. Podéis verlo y podéis estudiarlo si queréis. Esto parece increíble de creer, ¿no? Pero cuando ya comprendes cómo va esto, fíjate que Cindy Crawford se va a tener la mandíbula cuadrada. Aquí lo disimula por la pose. Y aquí, fíjate, la cadera de Cindy Crawford. No existe esta cadera de... Este, digamos, ensanchamiento por encima del ombligo y... Esa curva que le hacen a las mujeres el culo. No tiene. Esto produce que en las mujeres se dice que hay que ver que tengo la cadera ancha, que hay que ver que no me están en el pantalón, quiero ser como Cindy Crawford. Y es que están aspirando a ser como un tío. Lo cual es imposible. Al tío lo que pasa es que se le pone el culo gordo. Mientras que las mujeres adquieren por las caderas. Cindy Crawford, si veis alguna foto, tiene culo de tío. ¿Vale? Fíjate bien. Esto está estudiado aquí, los conjuntitos, esto y tal. Pero no se le ven formas ni curvas de mujer. Además, en esta pose forzada, se disimula otro de los rasgos que tienen los trans. Que es que las mujeres tienen una curvita pronunciada aquí detrás de la espalda que les permite tener un bombo para dar a luz y sostener un hijo. ¿Vale? Cosa que los hombres no lo tienen tan pronunciado. Aquí también lo tenemos muy guapa y tal. La mandíbula muy cuadrada. Entonces, bueno. El caso de Cindy Crawford es especialmente desangrante porque en algunas fotos, viéndola con retrospectiva, vemos que no tiene caderas de mujer. Es un hombre. Fijaros bien que recto está. Y esta foto de las pocas que hay, actualmente disponibles, pero se le ve que está muy recta. Los transsexuales ahora de mayor se les nota bastante en la carita. Cuando se tiene 50 años se le empieza a notar que son un tío. Se hacen operaciones y dice que el voto ha salido mal y tal, pero realmente no ha salido mal. Es que es un tío. Se le empieza a notar la carita sobre todo a los 50 cuando ya el maquillaje no funciona tanto y se le nota más. Entonces, la pose como ella saca la cadera de manera artificial. Y este es el hijo o hija de Cindy Crawford. Calla Gerber. Claro, mucha gente dirá que bueno, que no, que es que Cindy Crawford se casó con Richard Gere. Pero Richard Gere ahora se dice que es gay. Se dice que es gay. Y luego también, además, Richard Gere decía, no, porque Richard Gere es budista. Y entonces esto crea una tendencia, un estado de ánimo, de opinión en la gente, que tiene hasta serie de ídolos. Qué guapo Richard Gere, qué guapa Cindy Crawford. Y hay un conductismo de la sociedad que se lleva gestando desde los 80. Y ahora estamos estudiando, en los últimos años, que estamos intentando, de buena fe, ponérsela al público. Respetando la libertad e indemnidad sexual de todo el bien número de la población. Pero lo que buscamos es la libertad. Que la gente sea lo que sea, pero con libertad. No manipulado y engañado mentalmente. Creo que está muy claro, ¿no? Esta foto de Cindy Crawford, ¿verdad lo ven? Es como se ve el tema del apotema, de la hechura de hombre. No tiene la típica cadera. No la tiene. No la tiene. ¿Dónde está? Aquí. No la tiene. Entonces, claro, estas fotos eran muy impactantes, quedaron en la retina de muchas personas. Y ahora, cuando tiene 50 años, empieza a notar el tema. Cindy Crawford ya está mayor. Y tiene la carita esta que tiene. Fiaros bien que parece un hombre. Y además, se parece, sospechosamente, empieza a parecer sospechosamente, a Kylie Jenner, que es la madre de Kendall Jenner. Y la esta de Kim Kardashian. Se empieza a parecer. Y este es el hijo andrógino, o male to female, que hay a Gerber, de Cindy Crawford. También podéis estudiarla. Ahora ven cómo le ponen, aparte de este de escama, este traje de escama, tiene la mandíbula muy cuadrada. Parece un nene. No tiene, si la ves en bikini, no tiene apenas cadera. Y es un ser andrógino, cuanto menos. No tiene cadera y tiene hombros bastante grandes. Sospechosamente también es de chico a chica. Fierro que Kylie Jenner, que antes lo hemos mencionado, también es uno de los que se nota mucho en la carita. Era un hombre que pasó a ser mujer y que, curiosamente, es el padre de las Cardassians. Mis primas ven el show de las Cardassians. La casa de las Cardassians, que en el Jenner van de compra, su padre trans, la admiran de algún modo. Entonces esto crea un conductismo, un estado de opinión. Fierro bien cómo se le nota en la carita a los trans con 50 y pico tacos de calendario, que son un tío. Y a Cindy, que algunos habrán echado una manola con Cindy Crawford, ahora ve que es un tío. Pero no debe sentirse mal. Simplemente ha sido víctima de una estafa, como la seguimos viendo en los tiempos actuales. Con Dua Lipa y tal. No es una estafa, es un engaño. Ah, pero es que él tiene derecho, que tiene derecho a serlo. Pero la gente también tiene derecho a saberlo. Si no hay de que avergonzarse de ser trans, ¿por qué no se dice? ¿Tenemos derecho a saberlo a los demás? ¿No? Ya lo aceptamos, es libre, es libertad. Queremos saberlo si lo es. Porque si no, si intentan copiar hechuras y modelos, ya no corresponden. Pues fijaros bien, la mandíbula cuadrada. Es un hombre. Sin creer, ¿verdad? Kendall Jenner y tal. Y ya para dar algo más de nivel avanzado, voy a mencionar que el otro día vi un perfume, gracias a Caica y Caita, que se llamaba Alien, ¿vale? Alien. Perdón, esta foto no es. Alien. Un perfume llamado Alien. ¿Esto qué quiere decir? Pues nada, en principio. Alien. Y se dice aquí. We all are alien. Esto es interesante porque hay una guerra contra el ser humano. Todo esto se encardina, no solamente en la agenda de destrucción de la familia tradicional, que también. Hay una, no solamente una terraformación con que entráis, modificando el pH de la tierra, los cultivos, pasando a los transgénicos, modificación del clima. Hay una guerra espiritual contra el ser humano y contra su sexualidad y contra su esencia de hombre y mujer. De algún modo quiere que seamos otra cosa. Un alien. Alien significa ajeno. Lo que es ajeno a la humanidad es lo que nos están intentando meter. Nos están intentando transformar en algo ajeno. Un ser andrógino, pues, no es, digamos, por definición, lo natural. Hay hombres y hay mujeres. Siempre ha sido así. Pero están intentando amalgamarnos. De manera que las hombres se feminizen y las mujeres se masculinizen con este tipo de operaciones, consiguiendo seres andróginos. Este ser parece femenino, realmente. Pero, bueno, podemos pensar que es un ser ligeramente andrógino, ¿no? Tal y como está la cosa, ¿no? Esto que parece una supina de gilipollas. Hice una investigación y tal y veo que Alien es un perfume de un tal Terry Mugler. Vemos también como la chica de Alien tiene una cadera muy metida para arriba, que es totalmente femenina. Pero, sin embargo, tiene una cara de drag queen, un poco, ¿vale? Creo que es un modelo. Lo he investigado y creo que es un modelo. Pero no es una chica. Y esto, evidentemente, es un Photoshop. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Fran, ¿qué pasa? Nos va a hablar de los Alien. Evidentemente, la gente sabe que... Bueno, no me calificaría como un experto, pero se puede decir que sé muchísimo sobre materia alienígena, ¿no? El tema de los famosos Alien, no solamente sobre astroarqueología, sino la moderna literatura e información que hay sobre los Alien y la colaboración del Deep State o gobierno secreto o complejo militar industrial con ciertas facciones alienígenas. Esto es un tema muy complejo que desarrollaré poco a poco en el futuro, ya que la gente del canal la tengo un poco acostumbrada y he ido un poco dando vaselina hasta llegar a lo que quiero llegar. Lo interesante del perfume del Terry Mugler es que si lo analizo, busqué quién era el Terry Mugler este y veo su Instagram y veo en su Instagram de Terry Mugler official que todo lo que promueve este fulano es en esencia y en mayoría la androginia. Entonces veo aquí un modelo de Terry Mugler en su Instagram y veo un ser totalmente andrógino. Yo veo aquí un ser andrógino. Es un andrógino. ¿Correcto? Si vemos otro, por ejemplo otro modelo de Terry Mugler, el creador de Alien, vemos otro ser andrógino. Es una chica pero parece un tío con el corte de pelo, ¿no? De hecho se llama Jess Cole, British writer. Es un tío. Y parecía una chica, ¿eh? Fijaros bien la androginia. ¿Cómo se fomenta? Desde los artistas, el artisteo, todo el artista, la moda, el perfume, androginia, androginia, androginia. A ver qué hay aquí este tío. Oh, un ser andrógino, qué casualidad. A ver, este modelo o esta modelo, ¿ese era modelo o modela? No lo sabemos, es un andrógino. El andrógino es uno, el andrógino es dos. El andrógino es bueno, el andrógino es malo. Como dice mi amigo Pedro Bustamante. Entonces, bueno, yo he hecho muchas investigaciones. Algunos no me quedan claros. Aviso de que muchos que se dicen, este es transsexual. No lo son todos los que están denunciados porque la desinformación viene por ahí, ¿vale? Pero hay algunos que son muy claros. Esto es Anna Brewster. Esta sí es una chica, British actress, aunque parece un tío realmente. Parece un tío. Androginizado. Y esto es un suma y sigue, esto es... ¿Qué más queréis? Otra de las cosas también que se me ha olvidado decir antes de Dua Lipa es el cuello largo. El cuello largo es típico de los hombres. Se lo disimulan con las chaquetas, con los collares como esto, ¿no? Este es Dustin Muchuvich. Friend DJ. Ella, pues el DJ parece una tía, ¿no? Obviamente. Está androginizado. Y para parecerlo mejor... Si tú no le haces esto, dices, hostia, esta tía está buena. Y ya te vuelves loco. Los chavales, además, los pobres que tienen una carencia de valores. Por la depauperización de la sociedad. No saben nada. Están los padres. Muchos no pueden atenderlos. Se crían con los medios de comunicación. No tienen valores. No tienen patria. Esta es la sociedad que estamos creando. Este es el peligro. Esta es la responsabilidad que tenemos que tomar todos. ¿Quién es este chico? ¿Esto es una chica? ¿Chica? No lo sabemos. Runner Vivienne Runner. Es una chica. Swiss model. Modelo suiza. Pero bueno. Parece un chico también, ¿no? Con el pelo corto ese. Yo creo que he dado bastante por sago con Terry Mugler. Está claro. El de los aliens promueve la androginia de manera descargada. Podéis ver su Twitter, que tampoco os lo voy a dar todo arrastrado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y como diría en próximos programas, recordemos que el restiliano andrógino más famoso era el de la película Enemigo Mío, si lo recordáis, que acabó teniendo un hijo durante la película que era embarazado, ¿no? Este ser restiliano tuvo, digamos, se quedó atrapado en un planeta con Dennis Quay. Esto es un peliculón de los años 80, muy digno de ver. Vemos una criatura que era un restiliano en una guerra humana de restil que era andrógino. Entonces, lo que es interesante es que, sí, los aliens, muchos promueven la androginia. Se ha dicho que algunos son andróginos, como en el caso, por ejemplo, de la forma del agua, donde se dice por soñas que tenía como una especie de cápsula o de vagina de la que salía un pelo. Se dice de alguna de estas razas que algunos restiles son hermafroditas. Lo que sí es cierto es que, estudiando las novelas de Antorpa, lo que sí es cierto es que las razas draconianas han esclavizado al género femenino, sobre todo los de Sirio, por un problema genético muy largo de explicar, pero que de algún modo prefieren reproducirse por ingeniería genética, de forma que no haga falta la cópula, fomentando así esa androginización y fomentando la clonación y la reproducción por medios artificiales, como se hace, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, gran campeón de la Champions League, ¿vale? a través de Real Madrid, que ha dado mucho que hablar. Todo cuadra, todo es una cadena, pum, pum, Cristiano, la androginia, reproducción artificial, Dua Lipa, los modelos, la música, pum, pum, el perfume, todo. ¿Qué quiero decir con esto de los reptilias, no? Pues que realmente este pensamiento de androginizarse es alienígena, es alieno, es ajeno a lo humano. Pero que alguien, lo que queréis ser los reptilias, no da igual, es ajeno a lo humano. El otro que he dado todo a explicar. Y que esto es una guerra, una batalla espiritual contra el ser humano, que se está librando ahora mismo. Y que muchos estamos haciendo un gran esfuerzo de tiempo y tal, porque nos sentimos la obligación moral de explicarlo a la gente. Y hay una manipulación de nuestra mente, porque se nos quiere como un ser manipulable, andrógino, que tienda a una unificación de sexo, aparte de otras manipulaciones de las que hablé otro día. Así que, bueno, con esto creo que es bastante. Y, en fin, espero que os haya gustado, haya aprendido de todo esto. Algunos se habrán quedado de palo, ¿no? Y, bueno, podía hablar mucho sobre transvestigación, podía hablar un poco de la diferencia ahora de los que creéis que son hombres, pero que realmente son mujeres. Pero, bueno, quizás haga algún trabajo en el futuro, ¿no? Pido perdón por no haber publicado todo lo que me gustaría, pero, bueno, tengo que trabajar, buscarme la vida, socializarme. Y, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Pero, bueno, agradezco muchísimo cada muestra de cariño, cada comentario positivo y que, sin vuestro apoyo, ese acicate no sería posible, ¿vale? Así que, bueno, gracias y hasta la próxima y espero que os haya aprovechado. Muy pronto, en un santo cuántico nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!